Asociación Civil Pocorejo. Muy buenos días chicos. Muy buenos días. Tenemos de este lado a... Alejandro Leo, Presidente de la Asociación Civil. Alex, muy buenos días. De este lado... A Yael Valverde, Secretaría General de Pocorejo. Perfecto. Y a Karen Valderas, Coordinadora de Comunicación Social. Perfecto. Bueno pues, a lo largo de este mes, que mi querido Antonio ya cumplimos el primer mes. Es un mes a la vez. Gracias por estar ahí en apoyo constante. Y bueno, cumplimos el mes y ustedes han escuchado el spot que hacemos mención acerca de esta asociación civil. Que de verdad he trabajado de la mano con ellos en proyectos bastante, bastante interesantes y enfocados a la juventud, mi querido Alex. Yo quiero que ahorita nos expliques, para toda la gente que nos está escuchando, de qué se trata Focorejo. Qué es lo que hace, qué programas tiene para los chavos. ¿Qué es Focorejo? Pues bueno, primero que nada, desmañalándonos en la ciudad. Exactamente. Muy contentos, muy felices, Toño. Muchas gracias a Adrián. Gracias a ustedes por venir. Gracias a todos, Adrián. Un saludo. Pues, la juventud es el presente de México. Somos aproximadamente 37 millones de mexicanos jóvenes. Tenemos el bono demográfico impresionante en la historia de nuestro país. Y hacen falta políticas públicas para este sector. Entonces, Focorejo, cuyas siglas significan Fomento, Coordinación y Realización de Proyectos Sociales y Juveniles, pues trata de dar un pequeño granito de arena para contribuir a que más mexicanos salgamos adelante, ¿no? Y más en nuestro sector, desde la juventud. Focorejo trata de vincular diferentes disciplinas, diferentes carreras, formaciones, para apoyar a la juventud desde distintos ámbitos. Nace en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero se va fortaleciendo con el Instituto Politécnico Nacional, otras escuelas, y también jóvenes rurales, de zonas rurales, ¿no? Como San José del Rincón, etc. Y bueno, hemos realizado diferentes proyectos. ¿Por qué? Porque se viene hablando, aproximadamente hay 6 millones 200 mil ninis en México, ¿no? Exacto, muchos ya son. Exactamente. Mucha apatía en la juventud. Pero no es porque ellos no quieran hacer nada, ¿no? Hay diferentes problemas que nos engloban a no tener empleo, a no tener oportunidades de educación, a no tener recreación, espacios públicos, específicamente a no participar, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es incentivar esa participación para que se empoderen de sus problemáticas y a través de las mismas propuestas se vayan haciendo proyectos que beneficien a toda la población. Así es como hemos encontrado muchísimos locos por la calle que se unen a nuestros sueños y pues a grandes rasgos eso es lo que hace. ¿Cuánto tiempo llevan de fundados, perdón? O por él, como tal. Iniciamos en el... Aproximadamente en el 2010 a hacer actividades de manera itinerante. Pero ya oficial, ya oficial nos constituimos como asociación civil antienotario. En 2012 ya somos parte de una red que se llama Indesol, donde se agrupan todas las asociaciones y ya tenemos CLUNI, ya somos oficiales. ¿Para qué todo esto? Para todo lo que hacemos lo sustentamos de manera jurídica y nuestras acciones tengan impacto, ¿no? En la sociedad. Y lo que me lleva mucho la atención son los programas, ¿no? Que tienen para los chavos. En este caso, ¿qué es lo que están trabajando ahorita? Precisamente para este sector que, como tú bien dices, los ninis, los famosos ninis, ni estudian, ni trabajan, ni nada. ¿Qué hacer para atraer ese tipo de chavos? Para que se pongan en acción, ¿no? Que es lo importante. ¿Cómo trabaja Focorex en ese ámbito, mi querida Yaira? Bueno, dentro de Focorex tratamos de realizar diferentes acciones. Acciones que traten de involucrar tanto las ideas como las propuestas que los jóvenes tienen para así mismo mejorar y generar un desarrollo tanto social como humano, ¿no? Dentro de su misma persona y en la sociedad. Dentro de las actividades que hemos realizado, pues están varias acciones. Son tres foros anuales que ya llevamos. Tenemos, también hicimos un foro de edición especial que hicimos en la Cámara de Diputados en la cual reunimos 700 voces, 700 propuestas, que generamos un proyecto de trabajo con la misma Cámara de Diputados y en este foro de edición especial que fue en la Cámara tuvimos 700 personas de diferentes estados de la República y en la cual este proyecto se está llevando a cabo en, bueno, se generaron propuestas concretas que se dieron en el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Actual y que esa misma propuesta se está llevando a cabo, bueno, se llevó en el Palacio Nacional y actualmente está en la Cámara de Diputados para que sea aprobada. Entonces, esa es una de las principales actividades que realizamos en FOCOREC, darle voz y darle pues esta apertura a los jóvenes que tienen iniciativa, que tienen propuestas, que muchas veces no son escuchados. Les estamos abriendo estos espacios para los jóvenes porque realmente los jóvenes tienen muchas propuestas, mucha iniciativa. Entonces, esto es lo que hacemos en FOCOREC. También hemos realizado trabajo en zonas marginadas. Por ejemplo, en San José del Rincón se trabajó con una asociación civil en la cual se realizó, bueno, se creó un museo en el cual rescató toda la tradición de la cultura mazahua. De hecho, ahí estuvo Adrián Jiménez. Ahí es muy interesante. Ahora, para que el público que nos esté escuchando ahorita, que nos está sintonizando, en concreto, es palpable, es evidente lo que ustedes han logrado para los que estamos un poquito más cerca, pero digamos, la respuesta que en concreto, porque ahorita los medios de comunicación han hecho un conteo de los famosos ninis, recalcando, si se han acercado, si han tenido esa convocatoria o ese cale, pues como dicen los chavos con ellos. Sí, claro que sí. De hecho, hay muchos jóvenes que no han tenido tanto la oportunidad de trabajar, de tener oportunidades de trabajo como de estudio. Entonces, esos jóvenes se han involucrado a nosotros porque tienen el interés de generar cambios en su comunidad, en su entorno inmediato. Entonces, esos jóvenes se han acercado y han propuesto y nosotros hemos sido tanto gestores de recursos para realizar esos proyectos, como los hemos encaminado y orientado para que esos proyectos, pues sean ya concretos en un cambio y en la sociedad. Un dato importante es que iniciamos 12 jóvenes en esta asociación y ahorita ya tenemos en nuestro padrón aproximadamente 1.500 jóvenes. Excelente. Y hoy también vienen algo muy interesante con otra asociación. ¿Nos quieres comentar, por favor, de qué se trata? Claro, mira, nosotros venimos con Acción Agua, que es una asociación que se encarga al cuidado y protección del agua. Entonces, con ellos vamos a firmar un convenio precisamente sobre esta temática de cuidado del medio ambiente, ya que, bueno, inauguramos con ellos hace poquito la Escuela Virtual del Agua, que es un proyecto que se encarga de manera virtual educar a los jóvenes en materia de cuidado del medio ambiente y sobre todo del agua. Ellos van a realizar unidades de aprendizaje en ese proyecto que los van a ayudar a tener la base sólida para realizar posteriormente proyectos que nos ayuden a mantener los recursos naturales. Perfecto. Ahorita vamos a tener a los integrantes de esta otra asociación. Muchachos, son las 9 de la mañana con 16 minutos. Es hora, es momento de mandar a otro tema musical. Pero antes, les recuerdo los teléfonos en cabina 4423 0093. Y vía mensaje de texto, mi querido Toño, ¿cómo se pueden contactar con nosotros? Para que se pongan en contacto vía mensaje de texto es 5542 73 86 17.